Sabéis que hubo un tiempo en España, hace ya muchos años, cuando todo el país decidió dar un giro radical en su historia. Era la época de la Primera República Española, un periodo lleno de sueños y conflictos, un tiempo que marcó a nuestra nación de maneras inolvidables. Fue allá por el año 1873 cuando las Cortes Generales proclamaron la Primera República, un sueño de democracia y libertad que supuso el fin de la monarquía. La Constitución de 1869 nos dio una esperanza, con derechos y libertades para todos los ciudadanos. Pero, como siempre, las divisiones políticas y regionales crearon tensiones que amenazaban con desgarrar nuestro país. Hubo presidentes que pasaron rápidamente por el cargo, Francisco P. Margay, Nicolás Salmerón, Emilio Castelar, Estanislao Figueras. Cambiaban como el viento, reflejando nuestra inestabilidad política.